¡Suscríbete! Me enviaré ayuda. ¡No te molestes! ¡No habrá nadie aquí en ayuda! ¡Suscríbete! ¿Quién se supone que iba a elegir? ¡Eason! ¡Mía! Sé que has sufrido mucho. Tenemos que hablar. Tú tienes que ver con esto, ¿no? Mira, solo quiero la verdad. ¡Eason! De verdad que no me acuerdo. Prueba. ¿Ese es el marco? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te acuerdas? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué estás diciendo? ¡Lo dijiste! ¡Espera! Estoy harta de esperar. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 Sí, es culpa tuya. Pero no por ello voy a dejarte morir. ¿A ti no te atacó? Es parte del protocolo implantado. No me puedo creer que esté pasando. Toma. Tiene sus muestras de tejido. Encuéntrala y arregla esto. Vale, ¿dónde estás? No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No está cerca. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.